Bien, el viernes pasado empezamos a recibir en los correos de la Unidad de Investigación Tecnológica que tenemos a disposición del ciudadano mensajes en los que intentaban suplantar haciéndose pasar por el Cuerpo Nacional de Policía pues anunciaban que había que asistir a un juicio y dejaban unos archivos que bajo la apariencia de un salvapantallas lo que pretendían era infectar los ordenadores de los usuarios que hacían clic en esos archivos y comprometer la seguridad de los ordenadores en los que se utilizaban. Y básicamente fue una campaña masiva que ha llegado a multitud de hogares y nosotros pues simplemente hemos conseguido analizar esos archivos que trataban de infectar ver qué es lo que hacían y tratar de ver cómo desinfectarlos y cómo evitar que cause mayores perjuicios a las personas que ya han hecho clic en esos archivos. ¿A cuántos hogares han perjudicado? Eso es imposible de conocer. Nosotros podemos saber las denuncias o la gente cuántas nos informan de las veces que han recibido los correos pero la mayoría de la gente es en SATA lo que ha hecho ha sido según lo han recibido lo han eliminado y en ningún caso pues no se han informado porque lo han considerado como uno más de los cientos de miles de campañas de spam que existen en internet. En principio este correo lo que hacía era enviar a unos servidores la información sobre el PC en el que se había abierto datos del sistema y buscaba ciertas vulnerabilidades si bien en principio no se ha detectado que en un primer momento captara datos bancarios o contraseñas que afectaran más íntimamente al usuario. Nosotros en la brigada de investigación tecnológica y en la comisaría general de policía judicial lo que hacemos es colaborar con policías de otros países y con otras instituciones de seguridad pues como puede ser INTECO y lo que tratamos es de ir poco a poco viendo porque los atacantes van cambiando de servidores entonces lo que aparentemente está en Vietnam o en Malasia sin embargo está siendo controlado desde otro país todavía no hemos sido capaces de determinar el origen desde el cual se produce el ataque si bien sí donde se estaba localizado el servidor. El ciudadano lo que tiene que tener en cuenta es bueno en este caso la reacción era muy mala este correo había sido utilizado ya el año pasado con otro para simulándose la policía federal brasileña y tenía muchas incorrecciones gramaticales que habían sido directamente copiadas y pegadas del portugués. En general ante cualquier correo que recibamos y que desconozcamos quién es su remitente lo mejor es eliminarlo, no hacer clic en ninguno de los archivos, no descargarlos, no acceder a las páginas porque muchas de las veces lo que están intentando es que accedamos a una página en la que se ejecuta un programa directamente en alguna página web sin que nosotros tengamos que abrir el archivo directamente simplemente por acceder a una página web y permitir que ejecute ella una serie de procesos basándose en lenguaje Java, en vulnerabilidades de lectores, de multimedia es como consiguen infectar nuestros ordenadores. delitos tecnológicos pues damos la oportunidad de denunciar sobre pornografía infantil, fraude en internet, seguridad lógica es decir, los aspectos más en la que hacíamos este archivo ya había sido utilizado en otros